ya agarraste agua no todavía no me traje dos frío aquí está frío y como que y me pondré bufanda no creo que sea buena idea porque te imaginas que no pero por dentro yo digo por dentro nos fuimos con rumbo a porterville california tomamos la carretera 65 directo al casino y go mountain casino para distraernos un rato un día maravilloso como no se había visto en mucho tiempo les confieso que cuando sale el sol me siento vivo porque ya habíamos tenido muchas semanas sin ver el sol aquí en bakersfield california la regla número uno que tenemos cuando vamos al casino es no te enganches porque el casino nunca pierde todo con medida la intención es disfrutar de un momento desparcimiento el 2024 va rapidísimo y la intención siempre es ser mejor persona que ayer que por lucha no quede vivamos el hoy el pasado no existe y el mañana es incierto de pronto mire al cielo y mire objetos voladores no identificados por un momento pensé por fin llegaron los extraterrestres pero no eran paracaidistas el valor y la sangre fría que estos tipos tienen mira que aventarse de las alturas y que la adrenalina se active para sentirse vivos no 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 Aquí llegamos al casino, la verdad, nos la pasamos muy bien. El casino, se localiza a una hora de distancia, de Bakersfield. Esperamos que les haya gustado el video, suscríbete, nosotros nos vamos. No sin antes recordarles que, somos buenos goods. ¡Suscríbete al canal!